El General de Brigada Bueno, vamos a entrar un poco en materia de lo que recientemente ha ocurrido en Venezuela ¿Hubo o no hubo un atentado en contra del señor Nicolás Maduro? Y en todo caso, ¿cuál es su versión de los hechos? ¿Cuál es su análisis de lo que sucedió? Mira, te quiero tomar la... Por cierto, por cierto, como hombre de comunicaciones, como ingeniero, además de comunicaciones que es usted Como hombre conocedor de la materia en términos de logística, ¿no? Bueno agregado Mira, quiero terminar el término anterior La tercera vía que buscaba en la electoral Eran tres opciones Yo allí me desmonto porque dije Yo no considero que aquí las armas deben volver a sonar Y hubo el rompimiento de esa confianza de ahí De ahí en adelante, más nunca hubo confianza entre mi persona y Chávez Incluso cuando llega al poder, decía Yo no quiero a Rivero a mi lado porque Rivero es drástico, es severo Y me aparta a la gente Por supuesto, ya yo venía con la contra hacia la guerrilla Con la contra hacia el comunismo Nunca fui izquierda Nunca he sido y nunca he avalado esa tendencia política En el pensamiento Pero después en la práctica, mucho menos Y, por supuesto, ahí se rompió todo Y llegado al momento, en el año 2001 En el 2002, cuando ocurre el evento del 11 de abril Yo fui acusado de golpista Y fui sacado de los cuarteles para enviado a Protección Civil Porque temían de que yo Están yendo a comando de tropas Que me correspondía ese año a comandar Pues Chávez decía El Rivero no puede comandar Entonces, de ahí se hubo el rompimiento Ya no hubo confianza Yo no puedo considerarme jamás Porque nunca fui Y mi comportamiento de Protección Civil Fue nunca ponerse una gorra roja Fue nunca ponerse a gritar revolución O decir patio socialismo muerto Sino el servicio que correspondía a ese cargo Que tenía que ir Porque era un oficial activo Y tenía que sujetarme a las disposiciones de los superiores Pero después no había Cuando regreso a la Fuerza Amada Y en el 2008 Me doy cuenta de la presencia militar cubana Dentro de la Fuerza Amada Y lo comienzo a denunciar internamente No hay proceso Entonces decido irme de baja Para poder incursionar afuera en lo civil Con esa denuncia Desde el punto de vista De lo que consideraba traición a la patria De que militares de otras fuerzas extranjeras Estuvieran conociendo materia de seguridad y defensa Estratégicamente En cuanto a lo del Estado Ahora ya va Ahora ya va Ahora ya va no Mire mi general Usted justificaría en este momento Una leva de armas En contra del gobierno de Nicolás Maduro Para restituir la democracia Y la estructura republicana de Venezuela Como militar y como civil Te justificaría Ni siquiera ser un golpe de Estado Porque ya estás a altura Sería simplemente una restitución Muy importante lo que voy a decir Para mí Venezuela nunca puede hacer golpe de Estado Pero lo justificaría Justifico totalmente Porque soy una casta delincuencial La que dirige al país La que ha descuestrado al país Si a unos delincuentes hay que perseguirlos ¿Y cómo se persiguen? No se persiguen con flores Se persiguen con armas Y quien tiene las armas tiene que hacerlo ¿Ok? Pero más allá Tiene un amparo justificado Desde el punto de vista de la constitución El artículo 350 El deber del militar El deber del policía Ahorita acaba de ocurrir en una asistencia Debe cumplirse ese mandato Desde el punto de vista legítimo Y que por mayoría Que el pueblo avala esto Debería los militares Asentarse sobre ese mandato Y cumplir ese deber ¿Por qué no termina de suceder eso? Usted que conoce el estamento militar Porque tú dijiste una pregunta anterior Chávez supo insertar Lo estratégico dentro de la Fuerza Armada Para poder cohesionar hacia sí Y hacia el proyecto Los militares Sobre todo en la cúpula Pero quedan buenos militares ¿Queda una gran mayoría De buenos militares? Claro que queda Claro que sí queda Pero lamentablemente La estructura de la Fuerza Armada No permite que se pueda integrar Más allá de la insertación De los niveles de inteligencia Tanto que fueron cubanos Como lo que existe actualmente Desde el punto de vista preparado Ahí está Iraníe En esa tendencia Desde el punto de vista Del manejo de información interna ¿Por qué la clase política convencional No se ha acercado A los militares venezolanos Para tratar de construir Como en el pasado hubo Una Un frente cívico militar Que dé Con el quiebre de este gobierno No es fácil Porque no estamos luchando Como en el pasado Contra una dictadura Netamente militar Y de una tendencia Como fue de derecha De la Marco Pérez Jiménez De acuerdo a lo que He podido estudiar en la historia Aquí está El comunismo presente Está una tendencia Ideológica presente Hubo una insertación De un militar ¿Usted cree una intervención Militar extranjera? Creo Como parte final Si no hay organización Preparación Para que ella Se pueda dar Lamentablemente También será un caos Muy doloroso Pero sí creo Que puede hacer partiles Para ellos Yo tengo propuesta De cómo organizar Y cómo Llevar a preparar A la población Que comprenda Que al final De ese término Pueda haber Una acción Humanitaria Por la asistencia humanitaria De una fuerza multinacional En dos minutos ¿Una bahía de cochinos? No creo En la bahía de cochinos Porque ningún pueblo Hoy en día En esta contemporaneidad Permitiría Que un ejército Se forme ¿Cómo sería la propuesta Suya De una intervención Internacional? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come eso? Bueno Las fuerzas Desde el punto de vista Militares Que existan De organismos Internacionales Bien por la OEA O bien por las Naciones Unidas Pero que haya una participación De tantos militares También que existen Fuera del país Pero esto pasa Por la asistencia humanitaria ¿Quién coordina eso? ¿Quién puentea Esa dificultad En un minuto, por favor? Bueno Que eso lo puede Dirigir fácilmente Un organismo multilateral Desde el punto de vista De lo que implica Pues la seguridad y defensa Y la pertinencia Que tienen los pueblos Desde el punto de vista De no haya ocupación O no el denominativo De invasión Que permita pues El dominio De una fuerza extranjera Bueno Tenemos que ir al corte En el próximo segmento Vamos a volver entonces Lo que no hemos podido Todavía debatir Es Si hubo o no hubo Atentado en contra Del señor Nicolás Maduro Amigo Es el general En situación de retiro Antonio José Rivero Ya venimos nuevamente Con ustedes No se aparten De nuestro lado Gracias 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 Gracias